¿A qué no se atreven a venir a Monagas? Porque saben que este pueblo tiene historia. Saben que la mujer monaguense y el hombre monaguense es restiado. Saben que aquí en Monagas es quizás de los estados de Venezuela donde más jóvenes asesinaron durante la Cuarta República. Los secuestraban, se los llevaban y los asesinaban. ¿Verdad, Uribe? ¿Verdad que es así? ¿Verdad, Uribe? ¿Cuántos jóvenes estudiantes los asesinaron? Y ellos saben que este pueblo es rebelde. Y nosotros debemos demostrarle a ellos que somos rebeldes. Nosotros debemos mandarle un mensaje al mundo que no van a poder con nosotros, para que no intenten hacer lo que están haciendo en Brasil. ¿Qué hubiese pasado si ese pueblo brasileño hubiese protestado hace dos años por lo que le iban a hacer a Dilma, la burguesía? No se hubiese atrevido. No se hubiese atrevido. Y yo desde aquí, desde Monagas, pero como venezolano, como bolivariano y como chavista, reclamo a los líderes latinoamericanos la unidad necesaria para que la derecha no venga a meterse aquí, en este sector del mundo. Para que el imperialismo se mantenga alejado de cualquier intento de controlar o colonizar cualquiera de estos países. Ellos tienen socios, aliados. Juan Manuel Santos, presidente, para desgracia del pueblo colombiano, arrastrado al imperialismo, que tiene de aceptación nueve puntos en las encuestas. Nueve. Nueve puntos en las encuestas tiene. Aliado al narcotráfico, aliado al paramilitarismo, a la violencia, a los falsos positivos. Tienen aliados en Brasil con un dictador Temer. Tienen aliados en Argentina con Macri, un corrupto. O en Perú. ¿Y por qué nosotros no nos aliamos? ¿Por qué nosotros los pueblos no nos unimos? De verdad, verdad. Y que sean los pueblos de Latinoamérica los que digan cuál va a ser su destino. Y reclamémoslo. Ah, para eso hay que dar el ejemplo. Venezuela lo está dando. Venezuela está dando ese ejemplo en este momento. Venezuela, las luces del mundo, es como un teatro. El mundo es como un gran teatro. Y las luces del mundo están puestas sobre Venezuela. Lo que pasa en Venezuela, lo que ocurre en Venezuela, puede ser positivo para el mundo o negativo para el mundo. Será positivo si el 20 de mayo gana Nicolás Maduro. Será negativo si el 20 de mayo la derecha ganara la presidencia de la República en Venezuela. Depende de nosotros nada más. No caigamos en triunfalismo. Cada voto es necesario, indispensable. Por ejemplo, aquí en Monagas, pensemos en un número 200 mil carnetizados. Pensemos en ese número. 250 mil carnetizados del PSV. No, pensemos en ese número y vamos a hacer un ejercicio. Lo primero que debemos hacer es asegurar que esos 250 mil vayan a votar. Vayan a votar. El que se inscribió en el PSV es porque quiere ser del PSV. Ahí no estamos obligando a nadie. No obligamos a nadie. Hay que entonces asegurarse que esos 250 mil vayan y voten. ¿Con cuánto estamos arrancando de ventaja? 250 mil. Pensemos que cada uno de esos, perdón, que la mitad de esos 250 mil lleve a uno. A uno más. No, uno, uno, uno. Uno. 250 mil. Que 125 mil lleven a uno que no está inscrito en el PSV. ¿Cuántos van ya? 250 mil más 125 mil. 375 mil votos. ¿Es una tarea como para subir un corozo? No. Es una tarea muy sencilla. Ya yo tengo al que voy a llevar a votar. No se vale llevar a alguien que está inscrito en el PSV. Tienen que ir puerta por puerta, casa por casa a ver quién no está inscrito en el PSV. Y anotarlo y registrarlo. ¿Y a quién debemos tocarle la puerta? Al que anda indeciso, al que se puso bravo en algún momento, al que en la oposición no lo han atendido, lo traicionaron, lo dejaron solo, vamos a traernos los para acá. El PSV da para eso y mucho más. La revolución es incluyente. Debemos tocar la puerta. Con 375 mil votos aquí, ¿quién le gana a Nicolás Maduro? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Pero eso lo debemos repetir en todos los estados. ¿Y los votos de los aliados? Los votos del Partido Comunista, del PPT, de Podemos, de Tupamaros, con su sistema que tengan ellos de arrastre del voto. El PSV igual va a tener su 1 por 10. Cada patrullero, cada jefe de VCH tiene que rendir cuenta. pero además debemos rendir cuenta en lo individual. Mi carnet, voy, primera obligación, votar. ¿Por quién vamos a votar el 20 de mayo? El 20 de mayo gana ganamos sin sectarismo de ninguna naturaleza. ¿Y qué permitirá el 20 de mayo una vez que Nicolás gane la presidencia otra vez un horizonte de 6 años hermanos y hermanas? ¿Qué permitirá la toma de decisiones que un gobierno que está terminando no lo puede hacer por razones políticas, lógicas de política o elementales de política? Pero si yo tengo un horizonte de 6 años yo tomo las decisiones que tenga que tomar para hacer de la revolución bolivariana un hecho total y absolutamente irreversible. Porque algunos dicen ajá ¿y por qué no arreglas tal cosa ahorita? Las condiciones políticas no han sido fácil y ustedes lo saben. aquí una guerra contra este país una guerra contra esta patria porque ellos dicen no, vamos a sancionar a Nicolás a Diosdado a Darío Vivas o a Yelix en verdad están sancionándome a mí yo no tengo cuentas en ninguna parte del mundo Nicolás no tiene cuentas en ninguna parte del mundo Yelix no tiene cuentas en ninguna parte del mundo no están sancionándonos a nosotros están sancionando al pueblo de Venezuela el pueblo de Venezuela es el que paga las consecuencias ¿culpa de quién? de la derecha venezolana por eso nosotros debemos ganar ampliamente el día 20 de mayo y ganar ampliamente significa salir todas y todos a votar que asumamos esto como un compromiso de verdad con el corazón con el alma que asumamos nosotros esto como un hecho que hay que cumplir para seguir avanzando en aras de qué de una gran unidad nacional una vez el presidente lo ha dicho en infinidad de ocasiones que él está dispuesto a sentarse a conversar con cualquiera nosotros también a nosotros nadie nos va a sacar del camino de Chávez nadie nos va a sacar del camino de la revolución y el que quiera que nos convenza con argumentos pues ¿qué argumentos tiene la derecha? ninguno ¿qué argumentos tiene la revolución bolivariana? un proyecto de país construcción de viviendas pensionados entrega de de canaimitas educación salud a pesar de la guerra a pesar de la guerra que existe contra Venezuela asumamos esto del 20 de mayo como un gran compromiso de verdad histórico la patria no los va a reconocer algún día pero el mundo no los va a reconocer si ha habido alguna oportunidad de obtener los 10 millones de votos es ahora en estas elecciones es ahora en estas elecciones las condiciones pareciera que están dadas ¿quién por ejemplo hace un año podía imaginar que la derecha hace un año que había guarimbas intentos de golpe quema de autobuses bueno la destrucción y el caos quería la derecha ¿quién podía imaginar que un año después la derecha venezolana y su liderazgo estuviesen desaparecidos que no exista un referente en la derecha venezolana con la cual ni siquiera hablar porque no existe se lo tragó se lo tragó la marabuta se lo tragó la dinámica política o se los tragó y se las tragó ahora ¿dónde está el chavismo? luchando como debe ser el comandante Chávez nos enseñó que esto no iba a ser una batalla fácil y quienes no puedan estar en la vanguardia tienen que hacerse a un lado para el que pueda hacerlo lo haga y cuando usted se recupere aquí estoy yo presente y siempre consecuente un guerrero una guerrera puede hacer eso y eso es revolucionario decir cuando puedes y cuando no Fidel Castro entre sus cosas dice que a veces se puede ser contra revolucionario perdón dicho mejor se puede ser revolucionario solo con no estorbar solo con no estorbar se puede ser revolucionario bueno si usted es alguien que está cansado o está cansada que no quiere luchar hágase un lado y dele el espacio a alguien que si quiera hacerlo y que quiera luchar todos los días no es un cargo no es un cargo aquí vamos a elegir además a Nicolás Maduro a todos los candidatos y candidatas al consejo legislativo para que acompañen a Yelix de Santaella al consejo legislativo del estado de Monaga aquí están nuestros candidatos y candidatas las comunidades indígenas presentes el pueblo de trabajador presente las mujeres presentes los estudiantes presentes es lo que nosotros esperamos una gran victoria y para eso asumamos esto con un gran compromiso yo le pido que asumamos esto como los juramentos desde el alma y hagamos un juramento aquí ante el país y ante el mundo desde nuestro corazón y comprometámonos con Hugo Chávez con la patria con Bolívar para que el día 20 de mayo nosotros nosotros podamos recoger los frutos de una lucha que estamos dando desde hace mucho tiempo levantemos la mano izquierda la que está al lado del corazón por favor la que está al ladito del corazón aquí con el alma juro por el Dios de mis padres juro por mi honor juro por mi vida juro por ellos que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta lograr que toda Venezuela todos aquellos todas aquellas votantes electores el día 20 de mayo sean movilizados hasta ejercer su voto y lograr ese 20 de mayo el triunfo histórico de la revolución bolivariana del legado de Hugo Chávez el triunfo histórico del pueblo revolucionario el triunfo histórico del camarada Nicolás Maduro lo juro juro por Chávez juro por Bolívar juro por la patria juro por Juana Ramírez la avanzadora juro por nuestros mártires juro por los caídos juro por las mujeres por los niños por el pueblo que el 20 de mayo llevaremos a Nicolás Maduro a la presidencia de la república lo juro lo juro lo juro que viva Chávez que viva Bolívar que viva Maduro que viva Monaga que viva la patria independencia y patria socialistas hasta la victoria siempre camarada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!